qué tal gente de la mordida espero que estén bien bueno si ellos finalizando noviembre pues decidieron que había que renovar el programa había que ofrecer algo pues nueva pantalla y el programa desde diciembre no está al aire y bueno ya no estoy elaborando en net ahorita me estoy dedicando a la radio que es lo que he hecho desde mucho antes de estar en la televisión y nada mis cosas para redes sociales y tal así que bueno eso es todo bye